Hola, soy Don Manuel. Identifica los trabajos que por ser en altura necesitan algunas medidas de seguridad específicas. Aquellas labores en construcción que se realizan por encima de 1.80 metros sobre otro nivel son consideradas trabajos de altura. Lo más importante en este caso es que aprendas a prevenir cualquier caída. ¿Cómo logramos prevenir accidentes en trabajos de altura? En la zona mediante, andamios debidamente instalados, barandas a la altura correcta, líneas de advertencia y redes. A través de tu equipo de protección personal, EPP, es un sistema de varios componentes que te mantendrá seguro. Consiste generalmente en arnés, anclajes, eslingas o cuerdas, conectores, línea de vida horizontal. ¿Cuáles son las causas más comunes de caídas? Tratar de tomar algo que está fuera de alcance, caminar al borde de la zona de altura, tener materiales en desorden, mantener superficies resbalosas, trabajar en una escalera, trabajar en superficies inestables o débiles. Espero que hayas aprendido con estos consejos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!